hola a todos y bienvenidos de nuevo a red de redención 2 en este vídeo vamos a completar una de las llamadas misiones de forastero o de persona desconocida que por ejemplo sería el mismo tipo de misión que la que hicimos de la sesión en serie llamada sueños americanos o la que hicimos del robot donde conocimos a marco dragic llamada un adorable santimbanqui sería este tipo de misión llamadas misiones de forastero o de persona desconocida para localizar estas misiones tendremos que identificar los iconos con forma de interrogante rodeados por una especie de nube blanca en muchos casos estos iconos no van a aparecer hasta que no pasemos cerca de ellos e incluso algunos requieren de que activemos algún evento aleatorio para poder ver el icono como es el caso de esta misión como podemos ver en el mapa yo tengo colocados dos marcadores el de abajo sería el evento que vamos a completar para poder ver el icono y el de arriba situaría el lugar exacto donde va a aparecer el icono una vez completemos este evento aleatorio destacar que este tipo de misiones por norma suelen comprender varias misiones en sí mismas que hasta que no las hacemos todas no nos dan la misión principal por completado como digo para poder ver el icono de la misión tendremos que completar algunos de los eventos aleatorios nocturnos que hay en esta zona nosotros concretamente vamos a ir a este que tenemos señalizado en el mapa que consiste en una mujer que está lamentándose en medio del bosque como pidiendo ayuda y al acercarnos nos van a atender una emboscada lo que haremos será acabar con todos ellos y al acercarnos a la zona donde tenemos puesto el otro marcador que es donde va a aparecer el icono de la misión ya aparecerá ese icono del interrogante rodeado por una especie de nube como comentaba antes hay varios eventos aleatorios nocturnos que podremos realizar para activar esta misión que vamos a hacer sólo hay que completar uno de estos eventos aleatorios para que aparezca el icono de la misión nosotros vamos a hacer el que comentado pero por comentar otros eventos aleatorios que nos vamos a encontrar por esta zona por ejemplo podemos cruzarnos con dos hombres con antorchas tirando un cadáver al lago o nos podemos encontrar en el camino un caballo muerto y nuestro caballo se va a asustar o de repente se nos va a cruzar un hombre y nos van a atender una emboscada nosotros como digo vamos a ir a tiroello y vamos a realizar este que tenemos marcado en el mapa en el cual nos vamos a encontrar con una mujer pidiendo ayuda y nos van a atender una emboscada que sólo habrá que repelerla para completar este evento aleatorio así que nada sin más vamos a ponernos en marcha lo primero que haremos será montar un campamento para que se haga de noche ya que todo esto se desarrolla por la noche tanto los eventos aleatorios como la misión que vamos a hacer aquí la zona en donde estamos no podemos juntar un campamento porque nos va a decir que no estamos en la naturaleza así que vamos a salir de esta especie de finca que como vemos es una propiedad privada y vamos a montar el campamento por aquí vale gente una vez montado el campamento vamos a dormir hasta la noche y vamos a recoger el campamento y vamos a desplazarnos hasta el marcador del evento aleatorio como vemos ya parece el círculo blanco que nos indica que hay un evento aquí cerca estamos justo al lado así que vamos a ir a pie, vamos a coger las armas del caballo y la lámpara y nos vamos a desplazar hasta el marcador. Y como ya sabemos por esta zona tener mucho cuidado con los compodrilos, aquí a la izquierda tenemos uno, ya se escuchan los lamentos de esta mujer, al acercarnos a ella e intentar comunicarnos con ella nos va a ignorar y cuando le demos a la opción de ayudarla, que nos acerquemos del todo a ella, nos va a hacer un corte con un cuchillo envenenado o algo así porque de repente va a ser como que nos mareamos y van a aparecer tres individuos que tendremos que eliminarla. Aquí desde que le demos la opción de ayudar y nos acerquemos a ella nos va a cortar con un cuchillo envenenado y si nos fijamos en el minimapa ya vienen los enemigos, esto hay que reaccionar rápido porque desde que nos den un par de golpes nos matan, aquí usamos el de Dive, le volamos la cabeza a lo más cercano y vamos a por los otros dos, a mi solo me han salido tres. Y lo que he hecho ha sido acabar con ellos usando el de Dive y después me he encargado de esta cabrona de aquí que es la que nos ha traído hasta la emboscada. Pues nada vamos a saquear a estos individuos que la verdad tienen bastante mala pinta. Vamos a acelerar el vídeo un poco. Vale gente una vez hemos completado este evento aleatorio vamos a quitar el marcador y nos vamos a ir al siguiente marcador que ya tengo puesto en el mapa que sería el lugar donde nos va a aparecer el icono de la misión que hemos venido a hacer. ¿Qué pasa? Que como vemos no aparece el icono todavía porque tendremos que estar cerca de esta zona para poder ver el icono en el mapa. ¿Whatul? Divemos. y aquí si nos fijamos en el minimapa vemos que se ve como esa especie de nube el interrogante en medio ahora se va a cerrar y eso va a ser más pequeño concretando el lugar donde está este caballero aquí con la tienda de campaña así que vamos a hablar con él para que se active la misión que hemos venido a hacer misión llamada una agradable noche para beber nada sin más vamos a hablar con él y vamos a escuchar lo que tenga que decirnos un country no hay folk no can handle myself ok maybe you should clear out of your so troubled by things in the night it's night folk now would it's just you know my property hey would you help me Vale, vamos a darle a ayudar Vale gente, básicamente el tío nos habla del pueblo de la noche Que le han quitado su casa Y si podemos ayudarlo a echarlos de sus tierras y tal Así que sin más vamos a ir caminando con él hasta donde nos lleve Y lo que nos va a esperar es un tiroteo o varios, casi seguro Nada, como nos está comentando el amigo El pueblo de la noche son unos animales Son despiadados y tal Tienen pinta de ser caníbales Yo diría que los individuos que no extendieron la emboscada antes Cuando la mujer del cuchillo envenenado También formarían parte de este pueblo de la noche Así que nada, sigamos escuchando la historia que nos cuenta este campero Es malo, bien Malo Quiero decir, no encuentro muchas personas aquí Por lo tanto, por lo tanto, pero todavía hablo, ¿sabes? Yo hablo conmigo, no hay nadie más allá Me llego mi propio cabrón No puedo imaginar Ahora, lo que era que los gatos eran lo peor en la caja Los gatos y los negros Yo hablo de los negros más de veces que me lo recuerdo Pero no hay los gatos, ¿no? Tengo que ser agradecido por lo menos Los gatos sonidos También los gatos sonidos También los gatos sonidos Ellos llaman a los gatos por una razón Yo también he conocido que gatos También los gatos sonidos Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, hermano Sí Sí Es probablemente lo mejor ¡Hey! ¡Gracias! ¡Bats! No te preocupes No te preocupes I te preocupes I'll tell you when you got to worry, all right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡TSuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí la gran sabiduría del trampero que dice Si cree que es malo estar muerto atado a un árbol Que sepa que es peor estar vivo palado Vale, estamos llegando Nos dice que apaguemos las luces Así que vamos a sacar ya el arma que nos interesa ¿Qué lugar para hacer tu casa? Gracias, Sadie ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que vamos a hacer es colocarnos a cubiertos en uno de estos árboles Y sin acercarnos tampoco demasiado Porque esta gente puede acercarse muy rápido varios hacia nosotros Y no darnos tiempo a reaccionar Y desde aquí vamos a ir matándolos uno a uno según se vayan acercando Por lo que vemos aquí hay cinco Puede ser que aparezcan más seguramente Así que vamos a empezar yendo uno a uno Luego se acercarán a nosotros E intentaremos matarlos antes de que lleguen hasta nuestra posición Hay que tener bastante cuidado Porque estos cabrones se pueden echar encima de uno bastante rápido Y no tener capacidad de reacción Oh, you got him You got him, all right The place is ours Come get your reward No, 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 no Vale, aparecen más Así que lo que tendremos que hacer ahora es defender la propiedad del trampero Y desde aquí controlar mucho el minimapo Porque como vemos se nos echan encima bastante rápidamente Pues si no me equivoco Con esto hemos terminado Vamos a ver lo que nos dice el trampero Bueno, el tío lo que nos da aquí es Según John, basura del pantano Dice que es algo de mucha calidad el trampero Dice que es algo de mucha calidad el trampero Dice que es algo de mucha calidad el trampero ¿Verdad estará bien aquí? Sí, estaré bien El viejo de la nuit no se va a venir más Están malos Pero no se están estúpidos Bueno, pues nada gente, vamos a hallar un vistazo por aquí a ver que podemos levantarle al trampero, ya que nos ha dado una basura, según John. Y nada, vamos a ir saqueando también a todos los enemigos abatidos. Y como podemos ver en el suelo hay alguien que sigue vivo, que está atado, una víctima de este vuelo de la noche seguramente. Vamos a echarle un vistazo a este vuelo de la noche y por la forma de llevar el cuerpo y la cara pintada sí son el mismo tipo de peña que los que nos tendieron la emboscada en el evento aleatorio de la mujer del cuchillo envenenado. Estos dos tienen pinta de ser víctimas, uno está muerto y el otro está aquí atado. Vamos a liberarlo. El tío no nos da ni las gracias, sale corriendo y ya está. Ese gorro me gusta. ¡Gracias! Pues nada gente, ya hemos completado esta misión de forastero o de persona desconocida llamada una agradable noche para beber y sin más despedirme nos vemos en un próximo ¡Chao!